Bueno, yo me imagino que todos saben por qué tenemos estas caras y por qué nos hemos tenido que reunir encima para hablar de un tema tan horrible como el que no podemos ganar. Nathalie, yo sé cuáles son tus limitaciones. Por ejemplo, la barra del saber. Estoy aburrido, estoy cansado, así pero así, harto de que te ganen en ese juego. Mira, le tiras la barra en el pie y que le metes cabe y que se caiga. Hay que ser ratas también nosotros, ya no podemos más, ya no quiero que pierdas. Michelle, me tiene podrido que no puedas ensuciar tu pelo. No podemos volver a sentarnos en los laureles de que, si pues tenemos mejor equipo, ya no necesitamos mojarnos el pelo. No, soy intolerante a perder. Me tiro de cara, me raspo, me golpeo, me rompo la cabeza y quiero que ahora todos ustedes desarrollen ese feeling. No me pueden ganar. Angie, ¿dónde está Angie? Yo no entiendo por qué Angie no está acá. Angie ya tuvo vacaciones, forzadas o no, son vacaciones y tomó unos días, descansó, ahora tiene que venir acá a matar. No puede ser que estemos perdiendo por cinco días y que no estemos acá todos concentrados y pensando cómo un miércoles vamos a salir de esta situación. No entiendo. El celular está apagado, don Chico. Sí, fue. Fue. Ella recibirá su sanción y eso que lo maneja en la producción, yo hablaré con la producción. A mí ya me dijeron que si seguimos perdiendo van a sacar a uno. Yo no quiero que ninguno de ustedes se vaya. Ustedes quieren que termine la temporada con las cobras al frente de nosotros saltando, tirando las pica-pica y nosotros como unos idiotas al frente. Lo que pasa es que mira, yo entré con una fuerza, yo entré motivada y honestamente te digo que en el camino fue como que ¿de qué me sirve rajarme? Pucha, sacarme la mugre. Si el resto no responde igual. Bueno, en realidad no sé si lo dices por mí, Michelle, o por quién lo dirás, pero hoy día creo que he demostrado que sí puedo hacer las cosas. Eso es lo que quiero. ¿Otra vez? ¿De dónde estabas, Dani? ¿Qué alguien es más importante que estés en tu ensayo, que estés en la conversación con nosotros? Estamos perdiendo, nos ganamos. No has estado viniendo, nos has hecho falta. Tú deberías ser la principal en estar acá. ¿Necesito que me ayudes? Ya, pero no, pues. Van dos días que hemos conversado y ya no llegas a pensar. No, mira, te lo sorprendo. Por eso, ¿y qué necesitas, negra? ¿Más das tiempo? Ya, ponte las pilas de una vez, negra. Necesito que estés acá, necesito que te des la cara. Ya, ya, con el luché. Qué malcriada es, Dani, en verdad. ¡Ani! ¡Ani! Malcriada. Le dico malcriada, Dani, ¿eh? A ver, Jaco. Cinco puntos menos. A mí me molesta tanto como a ti. De verdad que estoy... He aguantado. Tú me has visto cuántos días aguantarme la rabia porque no... No quería crear un clima de hostilidad porque ya se había dado un clima hostil entre nosotros y no quería que eso pase, entonces no quería meter más y saña. Pero ya todo tiene un límite. No podemos después de haber ido ganando por cuatro días, haber pasado a ir perdiendo por cinco. O sea, nos han ganado diez veces seguidas y eso a mí me parece una... No lo puedo creer. Ha sido una consecuencia de varias cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no se están ganando? ¿Quién es de acá? Según tú, no está funcionando. Porque la producción está evaluando y se viene una eliminación con el dolor de mi corazón. Con el dolor de mi corazón. Pero lo decimos de una vez. Se viene una eliminación. El equipo Los Leones, alguien va a salir. ¿Quién está fallando en qué? Mira, justo eso, para eso fue la reunión. Porque no creo que solamente haya fallado una persona. Ha sido una cadena. Natalie, yo he visto a Natalie cuando Natalie decide y se toma los juegos en serio, Natalie puede competir. Pero yo creo que todos los leones caímos en un adormecimiento horrible que nos fue llevando a lo que ha pasado. Primero, o sea, Michelle, al ver que Natalie no entregaba todo, entonces ella dijo, yo tampoco voy a entregar todo. Yo tampoco voy a meter la cabeza si ella no está poniendo las ganas. Angie no estaba. ¿Qué pasó ayer con Angie? ¿Qué pasó, Angie? A ver, dile la verdad, por favor. Porque estamos acá en una crisis. Los leones estamos en crisis. Cinco puntos menos, son cinco programas menos. Está bien difícil esto. Es una semana entera. Bueno, la verdad que no es la primera vez que pasa. Yo no soy de llegar tarde a las reuniones ni a los ensayos, ni nada por el estilo. Pero ella sí me sentía muy mal. No se lo puede comentar a Yaco porque estaba exaltado. Pero Yaco, ahorita me siento mal. Estoy con mareos. Estoy, no sé qué... ¿Mareos? Me siento un poco mal y creo que, obviamente, ellos no lo entienden. Pero de verdad, discúlpenme, chicos. Yo estoy poniéndole toda la garra recién he comenzado, pero... Un ratito que no... A ver, yo recién estoy... ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? No, doctor, no sé qué tengo. En sí no tengo ganas ni de comer, por más que ponga toda la fuerza y nada, me siento cansada. Imagínate, vengo de vacaciones, pero... De estos días que he estado despejada, pero me siento igual cansada. Pero, pero chicos, yo prometo ponerle la garra al equipo y de verdad que... Que discúlpenme, va a ser la primera y última vez, Yaco. Discúlpame, de verdad. No pasa, no pasa normalmente. Yo, yo te pregunto, porque... ¿No ha sido haber un médico? La producción dice que no ha sido haber un médico. ¿No ha sido el médico? ¿No ha sido el médico? No lo veo necesario. Supongo que será porque no tengo apetito y entonces soy un poco débil, nada más. Bueno, Peter, de producción me está diciendo que saliendo del programa... Bueno, por lo menos nosotros sí que tenemos que saber qué te pasa. Porque te queremos y porque además necesitamos... revertir esta situación. Y sí, se viene una eliminación en el equipo de Los Leones. Está confirmado, es así. Está de acuerdo, ¿ah? Nada, guerra avisada no mata gente. Así que ya nos habían advertido sobre esto. Ahora solo nos queda, como ya lo hablamos ayer, reventarnos, matarnos, revertir la situación y esperar que se cancele lo de la eliminación. Y eso va a depender solamente de nosotros. Michelle, Angie, Guti, Rafael, Nathalie, es enteramente de nosotros. Si nosotros no nos ponemos las pilas hoy, chau. Se va uno de nosotros y se rompe la familia. Depende de todos. Así están las cosas acá. Michelle, ¿tú quieres opinar algo? Tú siempre has sido súper guerrera, Michelle. ¿Qué pasa ahora? Ven, por qué. En realidad, mil disculpas si... Lo que dije fue cierto, ¿no? Yo creo que vine con una energía bien puesta. Y en el camino simplemente se me bajó porque yo sentí que estaba compitiendo sola prácticamente, ¿no? O sea, estaba dando más de lo que sentía que reforzaba mi equipo. Pero simplemente estuvimos pasando por cosas. Angie se fue, discutí con Nathalie. O sea, una serie de cosas que el grupo se vio en una crisis. Y ahora simplemente creo que todos tenemos que aportar como equipo que somos y unirnos para que ninguno se vaya. Sí. Porque hay casi... ¿Qué pasa? Reina. Sí. Hay que hacer las preguntas. Vamos a hacer las preguntas todos. Sí. Parece. Yo te quiero un montón, Laquita. Tú sabes que siempre estamos ahí celebrando cada punto que hace. Y no es fácil, no es fácil. Los juegos son bien complicados, chicos. Ustedes a veces lo ven en la casa y parece simple. No, no, no. Acá los chicos realmente se matan. Te lo pregunto con todo el amor. El equipo parece siempre que de alguna u otra manera pone un peso importante en que tal vez tú no estás rindiendo como ellos están esperando que tú rindas. ¿Tú qué opinas? ¿Tú te ves acá? ¿Tú crees que mereces estar acá? ¿Tú quieres seguir en Los Leones? ¿O evalúas la posibilidad tal vez de irte? No, en realidad yo creo que si no quisiera estar acá no estaría acá en este momento. Y como tuvimos una reunión con todos y la producción nos dijeron que de repente iban a eliminar a alguien y ahora que sé que es un hecho. Ayer he demostrado que puedo sacar la garra por mi equipo. En realidad estas últimas semanas tal vez he hecho cosas que jamás en mi vida imaginaría que hubiera estado haciendo. Y no porque no considere que sea lo suficientemente guerrera, simplemente porque esa es mi esencia como persona. O sea, jamás me imaginaba pasando tripas con la boca o cosas así totalmente... O meter la cabeza. Exacto. Entonces yo creo que de hecho me asusta o me da asco o miles de otras cosas más. Pero creo que ayer he demostrado que me puedo tragar el asco, me puedo tragar todo lo que estoy sintiendo en el momento. Y que yo sí merezco estar dentro de mi equipo de Los Leones. Bien, 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 bien. Esa es la actitud, esa es la actitud. Yo quiero decir algo, siempre en todos los equipos hay algunos concursantes y algunos más fuertes y algunos más débiles, no importa. Se trata de que nos apoyemos todos, Natali. Tú has demostrado que cuando te ponen las pilas, ganan los puntos. ¡Vamos Leones, vamos! ¡Vamos! ¿Ya acabaron? ¡Vamos Leones! Vamos, vamos. ¡Vamos Cobras! ¡Vamos Leones! ¡Vamos! ¡Te llevamos cinco programas! ¡Vamos ahí Cobras, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Cobras! ¡Claro que sí! ¡Perfecto!